Bien, seguimos en este informativo de Giramundo TV, televisión comunitaria por el canal 34 de la TDA, desde la casita colectiva. Muy interesante la entrevista, muchas cosas para hacer en caso de que lleguen a ganar la intendencia. Y hablando de mujeres, entonces vamos a la columna de géneros. A la columna de géneros. Bueno, en el caso de hoy se va a hablar de qué es el patriarcado. Las compañeras Graciela Garipoli y Mariana Lucero de la agrupación Soy Nosotras y Paula Simón de Aquelarre nos contestan esta pregunta. El patriarcado es un sistema político, cultural, económico, que es hegemónico a nivel mundial y que opera de diferentes formas según las diferentes geografías a nivel mundial, pero que básicamente se sostiene por la discriminación y opresión sobre las mujeres y toda la comunidad LGBTB, o sea, la comunidad de la diversidad sexual. Y el feminismo viene a irrumpir, pero no como un movimiento que podría decirse que es la antítesis del machismo del patriarcado, sino que es una propuesta política que viene a erradicar todas esas violencias machistas y patriarcales y a proponer y construir otro tipo de mundo o de mundos con equidad, respeto, donde a las mujeres se nos consideren sujetas de derechos, personas, básicamente personas, y que, bueno, genere un mundo con justicia social, con equidad y con respeto sobre todo hacia las mujeres y la diversidad sexual. El sistema patriarcal es un sistema de opresión que intenta controlar y dominar nuestra sexualidad, nuestras maneras de vivir, nuestros cuerpos, nuestros deseos, y estamos seguras de que ese no es el camino y, bueno, justamente sobre eso es sobre lo que damos nuestras discusiones. El patriarcado, el sistema patriarcal se hace presente en todos los espacios de nuestra vida, en nuestros quehaceres, en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras familias, en la imagen que proyectamos sobre los demás y que los demás proyectan sobre nosotras, y eso es lo que consideramos que tenemos que cambiar de raíz. Nosotras luchamos para poder visibilizar que todo aquello que las mujeres realizan, puertas adentro de la casa, se pueda entender y se pueda visibilizar como un trabajo, como una serie de tareas que tienen un valor y que le dan valor a la vida de las personas. El cuidado de los adultos y las adultas mayores, el cuidado y la educación de los niños y las niñas, preparar la comida, planchar, tener las cosas listas para cuando, para la vida cotidiana de una familia, son todas tareas que las mujeres realizamos sin cuestionarnos muchas veces, quizás como en una especie de mandato, pensando que desde niñas nos educan para que sepamos cocinar, planchar, lavar, y lo que nosotras decimos, y no nosotras no lo inventamos, sino recuperando la tradición histórica de compañeras que vienen hace años planteando, por ejemplo, una consigna histórica que es la del salario para el trabajo doméstico, como una forma de visibilizar que lo que nosotras hacemos vale, que somos fundamentales para que el mundo se reproduzca y que sin nuestro trabajo, ese trabajo que invisibilizan y que niegan, sería imposible que la vida cotidiana de los hogares funcione. Bueno, ya estaba la columna donde escuchábamos a Mariana Lucero de Soy Nosotras y Graciela Garípoli y Paula Simón de la agrupación Aquelarre, les agradecemos por su participación. Bueno, recordar que el jueves 12 el colectivo Ni Una Menos convocó en Mendoza una marcha por el asesinato de Julieta González, que tuvo su condena, se dictó la sentencia por 18 años de prisión a Andrés Di Césare, encontrado culpable, pero se lo condenó a 18 años como un homicidio simple, al contrario de lo que exigía la querella y la fiscal, del caso que se juzgara como un femicidio, dándole cadena perpetua. Bueno, antes de ir al informe que nos toca en este momento, como hombre quería hacer un primero, bueno, que la justicia es patriarcal, lo demuestra con el fallo, y segundo, que como hombres, como varones, debemos también hacernos cargo de esto que es el patriarcado y el machismo y empezar a, de alguna manera, a deconstruir esta situación y a destruir esta situación en la que vivimos. Ahora sí, vamos al informe en el día de ayer, en todo el país se llevaron a cabo movilizaciones exigiéndole al gobierno una emergencia alimentaria, esto implica que el gobierno pueda destinar más fondos para planes de alimentación de la población, de los sectores más vulnerables, y en el caso de la ciudad de Mendoza también hubo una movilización en la Plaza Independencia, hasta la Casa de Gobierno. Vamos al informe y enseguida volvemos. Estamos hoy convocados acá en la legislatura de la provincia de Mendoza para tratar la problemática del hambre, para tratar la problemática del derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria. Hemos visto con preocupación desde mediados de 2016 que esta problemática alimentaria se ha agudizado progresivamente, especialmente en los más de 250 barrios populares que tiene la provincia de Mendoza, y hoy, a mediados de 2019, vemos con más preocupación todavía que sectores de la clase media están empujando por acceder a recursos, a los escasos recursos que el gobierno nacional y el gobierno provincial destina a paliar esta problemática, que es consecuencia de las políticas económicas, del programa social y económico que tiene el gobierno de Cambiemos. Estamos muy preocupados por la estampida que ha provocado el dólar en la inflación y esto ha, digamos, impactado rápidamente en que muchos sectores de la sociedad con los que trabajamos hoy no puedan tener un plato de comida en la mesa. Hemos, lamentablemente, estamos padeciendo la situación de que lleguen niños a nuestros merenderos, a nuestros comedores, con tres, cuatro días sin comer, y eso, como decimos, que el hambre mata, el hambre es un crimen, y es un crimen porque hay posibilidad de cambiar esta situación de fondo, porque cuando se destinan 500 millones de pesos a pauta publicitaria y menos del 1% a sanear estas situaciones, la verdad que la política queda muy distante a lo que el pueblo necesita. Estoy luchando acá por el derecho, por el hambre de todos los chicos acá, para ver si hay mediendas para todos los chicos de los barrios, para todos los merenderos, porque no hay nada más. Estamos luchando por nuestro derecho, el hambre, de la justicia para todos los otros, porque somos todos pobres, estamos luchando por la pobreza, por cada uno de los otros, señores, porque están viviendo toda esta gente que está aquí, todos vienen por lo mismo, todos vienen por lo mismo porque están pasando el hambre, están viendo todo lo que el presidente no quiere hacer. La alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Y nosotros, desde el agrario, también decimos y adherimos a esta emergencia alimentaria porque decimos que la gente no solamente se alimenta de arroz, de fideos, sino que también necesita, digamos, el acceso a productos saludables que tienen que ver con el acceso a la verdura, a la fruta, que muchas veces en realidad la gente de los barrios no se logra acceder y en general los mismos productores también muchas veces algunos productos no logran acceder. Y que hablamos de niños que hoy no se están alimentando, que significa que no acceden a una copa de leche, que no acceden a una verdura, a una fruta, que plantea, digamos, después y que se ve en la secuela de los niños a la hora de ir a la escuela, que no logran concentrar, que no logran prestar atención y que decimos que las secuelas que se están dejando son muy marcadas y muy importantes. Y si este gobierno no logra registrar eso, vamos a tener una población a futuro mucho más complicada y mucho más compleja. Por eso el pedido bastante fuerte, digamos, a nivel provincial y nacional y también el pedido a los departamentos para que logren ver esta realidad y también tomen estas medidas de la ley de emergencia alimentaria a nivel departamental también. Hago una aclaración y un pedido tanto al gobierno provincial como nacional. Estas soluciones vienen de la mano de la política pública integral y con una democracia participativa. Esto no se soluciona con represión ni con la judicialización de la protesta y tampoco se soluciona con la estigmatización de los sectores populares desorganizados en reclamo de sus derechos. Eso es muy importante que lo entiendan porque la situación es muy crítica y hay que aportar soluciones. Nosotros estamos acá reunidos en múltiples sectores sociales. No solo estamos en los movimientos populares, sino que nos vamos a reunir distintos sectores sociales que también trabajan la problemática alimentaria, como sectores de la iglesia, ONGs que trabajan sobre la problemática alimentaria, distintos sectores sindicales también. Y vamos a proponer soluciones. Es que es lo que tiene que tomar el gobierno y convocarnos a una mesa de diálogo acá en la provincia. Una mesa de diálogo multisectorial que pueda avanzar y resolver rápidamente, esto es importante, por eso es la emergencia alimentaria rápidamente, con recursos, este problema. Sabemos que va a tardar mucho tiempo porque el daño que se ha hecho es muy grande, pero la solución empieza de manera inmediata. Bien, y esto es lo que sucedía en el día de ayer en la ciudad de Mendoza. En el momento de que se grababa el programa, se estaba aprobando por unanimidad en el Congreso de la Nación este plan de emergencia alimentaria. Diputados de Mendoza aprobó un aumento del 50% en presupuesto para estos planes de emergencia alimentaria, ¿no? Así es. Y bueno, de esta manera no se va a resolver la situación de hambre y miseria que hay en la Argentina, pero es un alivio para las organizaciones sociales y para la gente que está pasando hambre. Y antes de ir al corte, vamos a presentar la última columna, esta tiene que ver con la temática de educación. Estuvimos junto a Pablo Masuti, que es uno de los tantos imputados por el gobierno provincial, y nos comentaba acerca del significado del plan Aprender, es un plan nacional que intenta evaluar la calidad educativa en las escuelas. En el caso de Mendoza tuvo que ver con dos materias en específico, pero vamos a escuchar el informe y enseguida volvemos. Bueno, hoy en toda la provincia, en todo el país, se realiza el operativo Aprender, que es un operativo de evaluación, que se hace justamente hoy en todas las escuelas secundarias, de los quintos años de toda la escuela secundaria en lengua y matemática, y en Mendoza, una prueba muestral de 12 escuelas donde va a trabajar lo que es ciencias naturales y formación ética y ciudadana. Bueno, desde el 2016, que nosotros desde el sindicato nos hemos opuesto a este sistema de evaluación estandarizadas, que suponen un único y universal estudiante, totalmente externas, donde no hay participación por parte de docentes, de trabajadores, en la construcción de estas evaluaciones, y simplemente se los lleva a un plano y a un carácter de aplicadores y aplicadoras. En este sentido, nosotros, como son todas las reformas, no hemos tenido participación desde los trabajadores y trabajadoras en jornadas educativas, ni el sindicato en las mesas curriculares, como pasa con nivel inicial, alfabetización, nivel primario, también en la secundaria 2030 y también en el nivel superior. Es decir, que hoy estamos reclamando justamente trabajar en las mesas curriculares, trabajar con los docentes de cada una de las escuelas para discutir el DSP borrador, digo, Klovsky, todo lo que tiene que ver con las reformas pedagógicas. En el marco de esta transformación educativa no consultada con los docentes y con los trabajadores de la educación, se da y se lleva adelante este operativo Aprender 2019. Nosotros estamos, por supuesto, a favor de la evaluación. Nosotros estamos de acuerdo que hay que evaluar el sistema, pero evaluarlo desde una forma participativa, contextual, teniendo en cuenta las comunidades, los contextos, las jurisdicciones, la realidad concreta de los grupos de aprendizaje, para que esa evaluación sea realmente un instrumento de verificación real de lo que está sucediendo con los procesos de enseñanza-aprendizaje y no simplemente un mecanismo de control, de medición en función de resultados que terminan estandarizando, que terminan categorizando escuelas a docentes y a comunidades. En este sentido, bueno, el rechazo rotundo a este tipo de evaluaciones que después son el insumo que el gobierno toma para aplicar distintas políticas educativas y para nada describen la realidad de lo que está pasando en las aulas. Por eso decimos no a este tipo de evaluaciones estandarizadas y externas, a las reformas educativas inconsultas, también decimos que no a aquellas reformas que no contemplan la participación de los trabajadores y trabajadoras de la educación, decimos más presupuesto para educación, mejores condiciones de las escuelas, mejores condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, basta de persecución y disciplinamiento en las escuelas y por una educación pública laica, liberadora, transformadora para todo nuestro pueblo. Bien, y eso es lo que nos contaba Pablo Masuti de este plan Aprender. Bueno, bastante claro, son pruebas estandarizadas que hace alguna empresa en algún lugar del mundo y que las llevan a cabo de la misma manera en todo el mundo, en toda la escuela, más allá de la situación de cada una en las escuelas. Así que esto ha sido todo por este tercer bloque. Vamos al corte y enseguida hablemos.